Para mí Esta noche la noche la novena, voy a ir una arena Sabes que tú ya pasas de amor conmigo, no te quieras Porque todo siempre comienza la vida Todo siempre comienza la vida Para mí es que no es ahora mismo Para mí es que no es ahora mismo Para mí es que no es ahora mismo